Horas de terror, horas de... no me imagino cómo tiene que haber pasado la gente ahí. Qué escenas espectaculares de un rescate casi casi que de película, ¿no? Tuvieron que hacer maniobras, el cuerpo de bomberos, la acción municipal, el alcalde ahí, al pie del cañón, como tiene que ser. Por eso no pudo estar Pavel el día de hoy, ya vamos a conversar con Pavel para la próxima. Pero me pareció importante el accionar de inmediato de la alcaldía que además de rescatar, suspendieron y cerraron el teleférico que a propósito es manejado por una concesionaria. Entonces, y ya no es la primera vez, no es la primera vez, entonces es una desgracia con felicidad. Entonces, Pavel tiene que poner las cartas ahí, no se va a habilitar el teleférico, no se... hasta que los encargados primero demuestren qué pasó, evitar este tipo de daños y asegurar. Aquí parece que hay un tema de aseguramiento que no existe, ¿no? Contratos que deberán ser clausurados, sí, sí, clausurados, esa era la palabra. ¿Yo dije? ¿Qué dije yo? Yo no dije clausurados, sancionados dije yo, ¿no? Feliz cumpleaños, Norma Macías, dice Raquel Zambrano. Ve, Normita, le están diciendo feliz cumpleaños. Clausurado, como tiene que ser, pero qué drama para las familias, mis queridos amigos, terrible. El teleférico de Quito es una atracción turística que ha recuperado vida tras la pandemia, pero el 6 de julio dejó de funcionar alrededor de las 4 y 30 debido a un desperfecto técnico. A propósito, las veces que yo he ido a Quito, por supuesto que he ido al teleférico, es muy bonito, muy lindo y por supuesto que me da soroche porque es súper alto. 75 personas quedaron atrapadas en el sistema de transporte turístico la tarde del día jueves. De ese total, 48 pasajeros se encontraban en las partes altas del sistema y otros 27 suspendidos en las góndolas. Uy, 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 debe haber sido eso, uy, no, ahí es donde uno se entrega totalmente ese Diosito, por Dios, por lo más santo no me vuelvo a comer esa salchipapa extrema, Dios. Dios mío, lindo, no me lleves. Es horrible, es horrible. Este viernes todos fueron rescatados, afortunadamente en las madrugadas, con vidas, sin lesiones, con un susto tremendo. Entre los pasajeros había una familia de Canadá que justamente, lo conversó el alcalde de Quito, que estaba paseando, es que son cosas que tienes que visitar, ¿no?, el teleférico. Las personas estuvieron atrapadas 12 horas, 12 horas, según lo mencionó el jefe del Cuerpo de Bomberas, Esteban Cárdenas, quien afirmó que las tareas de rescate culminaron a las 4 de la mañana. Y ahí se quedaron hasta que todos tengan, pues, su atención médica adecuada. Estuvo, Pavel, hasta el último y por eso ya lo que les había conversado. Las cabinas del teleférico cubren un trayecto de 2.5 kilómetros y asciende desde unos 3.100 metros hasta casi los 4.000 sobre el nivel del mar. O sea, ya ahí ya te das cuenta que la cosa está en serio, ¿no? 3, 4.000 metros sobre el nivel. Uno que es de la costa, hermano. Uno que está acostumbrado. Por eso cuando voy a Quito tengo que estar haciendo ejercicio. Me va a ayudar mucho los ejercicios que he hecho ahora para salir al escenario. El Cuerpo de Bomberos desplegó 48 efectivos logrando el rescate de las personas. Asimismo, el municipio de Quito procedió a la clausura del teleférico. Luego del fallo eléctrico que se mantuvo por unas 12 horas, la Agencia Metropolitana de Control anunció la clausura del teleférico. La medida precautelar se ejecutó a primeras horas de la madrugada con el objetivo de realizar las investigaciones para conocer las causas del problema en el sistema que desembocó en esta emergencia y posteriormente el rescate de las personas. El hecho ocurrió a las 4 y 30. Esa falla eléctrica debe ser controlada y revisada. Asumo yo que luego nos van a decir las autoridades qué pasó y tomar las medidas de precaución precisamente para que no vuelva a ocurrir. Aparte del frío, como tú dices, o sea, el frío, el momento, quedarse ahí, guindado, no, una cosa de locos. De hecho, cuando yo estuve hace mucho tiempo atrás, sí me dio miedito porque si algo a mí me da miedo son las alturas. Le tengo terror a las alturas. Entonces, ya superé el tema del avión, ya lo superé, yo dije, ya, pues ya, aunque cuando despega, ahí dice, es como, es como, es como, uno está sentadito, va el aparatejo ese y cuando se despega, no, hay un brinque, hay un, tengo una cosita que me subió y me va, ay, tengo una cosita que me subió y me va, ay, ya, pasa, ya, y se va, de largo. Bien, por esta desgracia, a tomar las medidas de precaución y no esperar que pase lo peor. La tarde de este jueves se registró un desperfecto eléctrico en el teleférico de Quito. Esto impidió que visitantes del lugar puedan descender del sistema de góndolas. Nuestra institución desplegó 48 efectivos que se desplazaron al lugar y realizaron tareas de rescate vertical para luego brindar atención con paramédicos y ambulancias a las personas afectadas. Diosito lindo. Tras varias horas de trabajo en conjunto con instituciones como el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la Policía Nacional con el GOE y varias entidades municipales, logramos rescatar a 74 personas. Las unidades especializadas en rescate, como Escuadrón Erepaz y Rescate de Alta Montaña, unieron sus esfuerzos para dejar en condiciones seguras a todas las personas que estuvieron involucradas en este lamentable suceso. En Bomberos Quito, trabajamos con el corazón para salvar vidas. Capacidad de despliegue técnico que tenemos, un bombero que baja, digamos, incluso atado a una de las cabinas por fuera, que se ha llenado de luz. La ciudad les reconoce, la ciudad les aplaude. Quiero darles un mil reconocimiento y que todos nos demos un fuerte aplauso. La cosa definitivamente sí, terminó bien. Terminó bien, pero, ojo, cuidado, no hay que confiarse. Estuvimos presentes tres equipos de trabajo de rescate, bomberos, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, el Cuerpo de Control Metropolitano y el GOE, a quien tengo que agradecer también a la Policía Nacional, y evidentemente pedí la presencia de la AMC para que pueda ya establecer los elementos de control. Lo que procede y procedió y se hizo es la clausura como medida cautelar, mientras también se desarrolla el debido proceso para saber qué es lo que pasó. A mí me parece que la falta de un protocolo de acción inmediata es lo más preocupante. El hecho acontece a las cuatro y media de la tarde, no se conoce en el ECO 9-11, sino hasta las seis. De seis a ocho de la noche, pasadas las ocho de la noche, la empresa dice, déjenos intentar superar el problema, hasta que a las ocho se decide con bomberos ya no esperar más tiempo. Esto digo porque a ratos da la sensación que fueran los bomberos los que hubieran esperado o dilatado el tiempo. No, en lo absoluto. Los bomberos ya estuvieron desde las seis en el sitio esperando a que la empresa pueda evidentemente poner en movimiento el teleférico. ¿Por qué? Porque la extracción de las personas de todas maneras tenía su dificultad y su peligro. Ventajosamente las cabinas de algo podían proteger del frío que empezó a pegar a esas horas de la madrugada. Y temas como hipotermia, evidentemente eran cosas que preocupaban. Ventajosamente, todos los que bajaron, ninguno presentó ninguna sintomatología de afectación a su salud. Ninguno. Crean que el despliegue, yo aquí estoy muy, pero muy orgulloso de la institucionalidad que pusimos a prueba en el municipio de Quito. El cuerpo de bomberos estuvo a la altura, lo mismo que nuestro cuerpo especializado de rescate de personas. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que estuvo presente el señor alcalde como tiene que ser y que esto haya sido una desgracia con felicidad. Ojo, dice Pavel un tema clave, la falta de protocolos, y yo soy muy temático con eso. Protocolo debe existir para todo. Y ahí debe existir un sistema de protocolo de protocolos. Un sistema de protocolo de protocolos. Debería existir eso. Debería existir eso. Adelantarse, prever, no esperar. Tiene que existir eso. Hoy no pasó nada. Imagínense una desgracia. Imagínense una persona con hipertensión. Imagínense en la extracción se cae un muchacho. Imagínense al gordo del Nelson ahí trepado y que el cuerpo bombero me diga, ¡Vamos Nelson! Peso 220. Ese cable no me aguanta. Yo no me tiro, no. Pónganle doble tiro eso. Peso 220, no. Yo aquí me quedo. Que venga Pavel. Que venga Correa. Terrible. Terrible. Pero qué bueno, qué bueno. Y por supuesto, porque no solamente estamos en Guayaquil, estamos en Quito, 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 Quito. Pilas, Casa Toledo. Y también tenemos entradas en casatoledo.com.es el 8 de julio. Compra ya. Compra con tiempo. Stand up en Quito. Compra las entradas y apoya el arte y el talento. ¡Yup!